Bien amigos, a esta hora de la mañana tenemos información en vivo, nos trasladamos hasta la avenida Jesús de Nazaret y Juan Pablo II, donde ya se encuentra Alonso Hernández para contarnos el panorama en estos momentos pues con respecto a este paro indefinido. Alonso, ¿cómo estás? Buenos días, adelante contigo. Aure, muy buenos días, 6 y 12 de la mañana. Nos encontramos en la intersección de la avenida Juan Pablo II y Jesús de Nazaret. Aquí para mostrarles el panorama, cómo se viene desarrollando el paro indefinido que se convocó para el día hoy, 4 de julio del 2022. Ustedes pueden observar que hay movimiento de taxis, movimiento vehicular, sin embargo no es el acostumbrado ya a estas horas de la mañana, cuando las personas ya se dedican, se dirigen a su centro de estudios, a su centro de labores, no hay micros, no hay cómics que estén laborando como tal. Sin embargo, sí hemos visto presencia de combis que se van dirigiendo seguramente ya a guardar o hacer un punto de concentración. No hemos visto que estén llevando pasajeros, hemos visto pasando combis, sin embargo vacías, simplemente con el conductor de la unidad. Ustedes pueden observar también que hay un taxi, vamos a tratar de conversar con ellos a ver qué nos dicen acerca de este paro de transporte convocado para el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Hoy día va a cantar el paro usted el día de hoy? ¿Qué tal amigo? Buenos días. Depende, depende de los gremios. Si acata la mayoría de los gremios, ahí estamos, para apoyar el paro, para que baje el combustible. ¿Tu gremio todavía no se ha pronunciado si va a apoyar o no? Todavía, todavía, más tarde todavía no va. ¿Y gremio pertenece? Acá, Focal, La Libertad. Correcto. Bueno, ese es el testimonio de uno de los conductores de taxis de la empresa, pues, de una empresa de taxis de Trujillo, que el día de hoy está mencionando que todavía no tiene información que si van a acatar o no el paro por parte de su gremio que es Apocat. Ustedes pueden observar también que están viniendo unidades vehiculares, taxis, están circulando a esta hora de la mañana, 6 y 14, ¿no? Todavía hay movimiento vehicular a esta hora de la mañana, se comprende, se entiende, porque todavía es temprano. Sin embargo, se tiene previsto, en todo caso, que con el pasar de las horas el paro ya se vaya atacando. Vamos a tratar de conversar también con más conductores a ver qué nos mencionan, cuál es su sentir de este paro convocado para el día de hoy, indefinido. ¿Qué tal? Estamos en vivo para suelte de comente. ¿Nos usted va a acatar el paro el día de hoy? Claro, claro, sí. El día hay paro desde las 8 de la mañana. Imagino, no, no sé, no estoy tan informado yo. Es decir, usted ya está yendo prácticamente a guardar su humedad vehicular. Ya, pues ya estamos yendo a guardarnos ya. Sí, a guardarnos ya porque ya es hora de que va a comenzar el paro, me imagino, ¿no? Lo van a cerrar por aquí. 8 de la mañana me dice más o menos, ¿usted a qué gremio pertenece? ¿A qué gremio pertenece? Con un nombre no lo he entendido. ¿A qué gremio, qué grupo pertenece? Ah, Amor Service. Amor Service, el grupo de nuestro. Estamos en vivo para poder llevarles a ustedes la información acerca de este paro, cómo se viene desarrollando en el nivel de la provincia de Trujillo. Correcto, nosotros vamos a llevarles todo el panorama que se viene desarrollando del paro nacional convocado para el día de hoy. Vamos a subirnos a la móvil para poder llevarles a ustedes todos los incidentes de este paro a nivel nacional. Tenemos equipos restregados por todo el nivel de la provincia, de la región y, por supuesto, también de la... Vamos a subir. Vamos a subir para poder llevarles a ustedes la mejor información de lo que se viene desarrollando el paro. Perfecto, Alonso. Gracias por esta información. Bueno, ya podemos ver que en este cruce de la avenida Jesús de Nazaret con la Juan Pablo II está todo tranquilo. Sin embargo, no hay transporte público. Justamente lo mencionaba Alonso que algunos transportes públicos como combis están vacíos, transitando pero vacíos. Así que nos imaginamos que están yendo a guardarse, como se podría decir, o algún punto de concentración. También mencionó que a partir de las 8 de la mañana más o menos es cuando va a empezar. Y hemos escuchado también algunos testimonios de taxistas o de transportistas pues diciendo de que van a ver también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o cómo se dan las cosas para ellos unirse a este paro nacional? Así que, Alonso, estamos pendientes de tu reporte en diferentes puntos de la ciudad. Correcto, Ari. Nosotros nos vamos a desplazar a otros puntos para llevarles a ustedes la mejor información de este paro convocado para el día de hoy de manera indefinida. Hoy, 4 de julio, tenemos equipos replegados en todo el norte del país. Y manténgase informado no solamente a través de la televisión, sino a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Perfecto, Alonso. Muchas gracias por este reporte. Ya lo saben, amigos, vamos a estar informando en el transcurso de las 4 horas de Jornada Informativa aquí en Sol TV Noticias.